Ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Yubequiz Montalvo, directora del Consorcio HEDS. Gracias por acompañarnos, Belá. Nos sentimos muy complacidos de que nos estén acompañando nuevamente. Hoy tenemos nuevamente invitado al doctor José Ferrell de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, que va a estar tocando un tema muy interesante, pero antes de eso quisiera llevarlos rapidito al website, donde la página, cuando va en Our Services en Spanish Webinars, se despliega esta página, donde podrá encontrar todas las grabaciones y las presentaciones, ¿verdad?, de los diferentes webinars que hayamos dado. Indiqué que el de la doctora Rosa Ojeda, recientemente subimos la presentación, además de la grabación, así que pueden ir. Hoy tenemos el del doctor José Ferrer, enfocado en diseño y creación de materiales educativos para cursos en línea, y mañana a las tres tenemos también la parte tres enfocado al diseño instruccional a considerar por el doctor Tito Meléndez, y a petición popular hicimos una sección el sábado, este sábado 2 de mayo, de 1 de la tarde a 3 de la tarde, enfocado con la doctora Ana Milena Lukumi, el mismo tema de la pizarra a la pantalla, pero esta vez enfocado a maestros desde Kinder hasta 12. Así que los invitamos, por favor, a ayudarnos a promover esto entre sus pares. Va a ser por Zoom. Tenemos una capacidad máxima de 300, así que los primeros 300 que se registren, esos serían los que pudieran participar. Y aquí al final, como saben, pues se pueden registrar para recibir el enlace. Quería informarles que en el día de hoy tenemos 444, me encanta el número, registrados hace media hora. De esos 444, 27 son de instituciones de educación superior. Tenemos dos instituciones en Estados Unidos que también nos acompañan hoy, que son Palm Beach State College y River Valley Community College. Tenemos nuevamente personas también de la Universidad UAPA, Universidad Abierta para Adultos de la República Dominicana. Y tenemos también de dos centros o dos recintos de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, una de Ciudad México y otra de Iztalapa. Espero haberlo dicho bien. Tenemos también del Departamento de Educación sin número de escuelas y colegios privados, como la Academia Bantista del Este, Academia Bantista de Río Grande, Colegio Corpus Crispi, Colegio Cristo Redentor. Tenemos también del sistema de Head Start. Tenemos de la Antilles Elementary School, Escuela Concepción Mendezcano, Academia San Ignacio de Loyola. Tenemos de la escuela que está en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra, de la Academia San Ignacio. Y tenemos también de la escuela especializada en teatro, así que le damos la más cordial bienvenida y los esperamos el sábado en este taller que va a ser especializado en maestros de Kinder a 12. Y tenemos también de nueve organizaciones como CPS, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Human Capital International, Proyecto Renacer. Tenemos del Banco Popular, de MCS y de Oriental Bank. Así que saben, voy a darle stop sharing para que nuestro presentador de hoy, el doctor José Ferrer, pueda ir subiendo su presentación. Como saben, vamos a activar el chat al final para poner sus preguntas. Si alguien tiene problemas de audio, en el mensaje de por email que Yeliza Castro, nuestra ayudante ejecutiva, envió con el enlace de hoy, abajo aparece el número a llamar si tiene algún problema para que pueda entonces conectarse, verlo por la pantalla y oír el audio por teléfono, con el PIN, para que pueda entrar. Los certificados, hemos seguido enviándolos, por favor, si alguien de los primeros no le ha llegado, déjenos saber, no nos molesta recibir sus emails, al contrario, pues son muchos y a veces nos hemos dado cuenta que algunos emails llegan al junkie, no nos percatamos hasta verlos después. Así que, por favor, no dejan saber si a alguien le falta. Y ya les indiqué cuáles son los próximos webinars y ya estamos listos para comenzar. Les voy a leer rapidito una información bibliográfica del doctor José Ferrer, que es muy importante para entonces, sin más preámbulos, cederle el espacio. El doctor José Ferrer cuenta con más de 20 años de experiencia como educador en las disciplinas de música, las artes visuales, pedagogía y andragogía. También cuenta con más de 10 años de experiencia en la educación a distancia y la tecnología educativa. Posee un doctorado en currículo y ambientes de aprendizaje con especialidad en tecnología educativa y está certificado como educador virtual. También posee dos maestrías en educación, una en administración y supervisión educativa y la otra en la enseñanza de las bellas artes. Además de poseer diversas licencias como maestro, facilitador y director de escuela de Puerto Rico. Sus experiencias van desde diseñador, pintor, dibujante, músico, educador, conferenciante, tallerista, contratista y asesor. Y ha sido maestro en los niveles primarios, secundarios y profesor en universidades privadas y públicas. Tengo otro párrafito más, pero esa información la van a encontrar en el enlace en su nombre, en el email que recibieron hoy con el enlace al webinar, si alguien quiere conocer más sobre el doctor Ferrer. Pero creo que lo que leí nos da una vasta idea de que la persona que nos va a estar presentando hoy tiene una amplia experiencia, lo cual nos sentimos muy complacidos de que pueda, ¿verdad?, compartir con nosotros todo ese peritaje. Así que adelante, doctor Ferrer, y recuerden que faltando 10 minutos vamos a activar el chat para que pongan sus preguntas. Adelante. Saludos, Júbel, que me estás escuchando bien, ¿verdad? Correcto, muy bien. Primero te voy a regañar de dónde tú sacaste eso. Es muy importante. De lo que conseguimos, así que esto es muy importante. Adelante. Muchas gracias por esa introducción. Bien complacido de estar colaborando con HETS nuevamente en esta secuencia de adiestramientos y capacitaciones dirigidas a lo que tiene que ver con la educación en línea, la educación a distancia. Para nosotros es un placer compartir desde aquí de Puerto Rico el conocimiento con toda Latinoamérica y los Estados Unidos. Así que, pues nada, gracias primero quiero hablarle un poco de por qué tenemos este tema. Luego del desarrollo de nuestro Centro de Recursos para la Educación a Distancia en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüe, comenzamos a elaborar muchos materiales, pero nuestra idea era un enfoque donde pudiéramos apoyar a los docentes uno a uno. La idea era tener un equipo multidisciplinario en una oficina donde pudiéramos eliminar los múltiples sombreros o reducir la carga de los múltiples sombreros que tiene un docente cuando enseña a distancia. Básicamente un docente, y esto ha pasado durante muchos años y sigue pasando, cuando un docente comienza a dar clase a distancia se vuelve diseñador gráfico, diseñador instruccional, experto en currículo, se vuelve editor de sus propios textos. Es un conjunto de destrezas bien complejas colocadas en un solo individuo y se le exige que tenga todas esas destrezas disponibles. Con el tiempo nosotros entendimos que para tener un buen desarrollo de educación a distancia, pero ha requerido tener un equipo de trabajo que ayudara al docente en muchas de estas áreas y que lo orientara y lo llevara de la mano y que el docente se encargara de lo que es experto, que es el contenido, y que entonces en la oficina se le pudiera dar todo este apoyo con un equipo de trabajo multidisciplinario. Aún así, siempre sabemos que tenemos muchos docentes que tienen estos múltiples sombreros y que quieren hacer sus propios materiales porque les gusta, porque lo sienten más personal, con eso logran más presencia en su sala de clase virtual porque los estudiantes saben que el material lo generó el docente. Así que con el tiempo fuimos acumulando una serie de preguntas y de técnicas y estrategias que nos hacían los docentes frecuentemente y de ahí pues surge una guía que desarrollamos y que terminó siendo esta publicación que es el diseño y creación de materiales educativos, una guía de lo mínimo a lo óptimo para cursos en línea. Así que eso lo terminamos publicando directamente en Amazon, pero la idea era darle una guía a los docentes e irla actualizando con el tiempo porque las tecnologías van cambiando y las recomendaciones van cambiando, pero hay unas cosas teóricas probadas de base científica donde todo docente debería estar pendiente cuando desarrolla sus materiales educativos. Así que luego de presentarles esto, quiero que vean entonces cuáles son estas cosas que debemos dominar todo. Y quiero decirles, ¿verdad? Que en el caso de nosotros, en la Universidad de Puerto Rico, específicamente en el recinto universitario de Mayagüez, esto que estamos presentando hoy es todo un curso, ¿verdad? Pasamos seis semanas intensivas con los docentes ayudándoles a desarrollar estos conocimientos y destrezas, pero la realidad es que en este caso tenemos un desarrollo de temas que todo docente debería dominar y que es bueno que lo conozcan, ¿verdad? Pero les quiero decir que, o les recomiendo mejor dicho, ¿verdad? Quizá la palabra que estoy buscando es les recomiendo, que cuando vean esto sepan que es mucho más profundo que lo que les estoy mencionando, que usted puede indagar por su cuenta, que usted puede buscar más información, que aquí lo que hacemos es resumir lo que usted debería conocer. Una de esas cosas que ustedes deberían conocer en los procesos de diseño y creación de materiales educativos son los fundamentos del diseño, ¿verdad? Y así lo dice el título, son los fundamentos del diseño. Así que, en este caso, los fundamentos del diseño se presentan con cuatro elementos básicos, que es la proximidad, el alineamiento, la repetición y el contraste. Básicamente, cualquier diseño que usted va a hacer desde un mueble, desde una casa, desde un elemento visual, una obra de arte, debe dominar estos fundamentos. Cuando nosotros hablamos de esto específicamente, los docentes regularmente pueden tener percepciones estéticas variadas, pero la normativa de lo que es la estética, y son varios de los temas que vamos a tocar, está basada en unos lineamientos probados de base científica. Así que, muchos de los seres humanos saben que algo le parece bonito, o le parece lindo, o le parece estético, o le parece que funciona, pero no necesariamente entiende por qué. Y esa es la problemática del diseño, porque a mí me puede gustar los zapatos, las tenis, o los zapatos deportivos, me puede gustar un automóvil, y quizás puedo mencionar, me gusta el color y me gusta la forma, pero cuando te hacen la pregunta, ¿por qué te gusta la forma? ¿Por qué te gusta ese color? No necesariamente sabes explicar el por qué. Así que, si nosotros miramos específicamente el slide que estamos viendo, esta pantalla que ustedes están viendo con la que estoy presentando, ustedes me podrían decir si esa imagen que ustedes ven en pantalla en este momento, el conjunto le parece atractivo, o no le parece atractivo. Y usted lo observa, pero puede decir, mira, me parece atractivo, me parece que se ve muy bonito, que se ve moderno, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y cuando nosotros hablamos de alineamiento, proximidad, pueden observar en esta área donde está el logo de heads, lo pueden ver aquí, está alineado con la F de fundamento, la F de fundamento está alineada con la P, con la A, con la R, con la C, hay el mismo espacio debajo de la palabra fundamento que hay sobre la palabra proximidad, hay un área blanca que deja descansar la vista en la parte de arriba entre el logo y el texto importante, el texto importante está en el centro, es más grande de tamaño, es un color más oscuro, hay otro espacio en blanco en esta zona, y esto le permite descansar la vista y la imagen que está a la derecha está para reforzar los fundamentos que estoy mencionando porque tiene imágenes o tiene elementos que presentan el alineamiento, la proximidad, esa imagen que está al lado, presenta esa idea y como está escrito a mano, presenta el concepto de diseño. O sea que cuando nosotros presentamos este slide, cuando nosotros presentamos esta diapositiva, como le llaman en algunos países, o esta imagen, este recuadro, todos esos elementos están tomados en consideración para que se vea bien. Muchos docentes nos llegaban a la oficina y básicamente no sabían por qué sus presentaciones eran feas, quiero ser sincero, ¿verdad? Quiero ser sincero con eso, la realidad es que los docentes no sabían por qué sus presentaciones eran feas o por qué sus presentaciones no eran efectivas o por qué los colores no eran los adecuados o por qué eso no era la mejor forma de transmitir la información a los estudiantes y decían, pronto, están las palabras ahí, está el texto, está la definición, está la palabra clave, porque ustedes entienden que no funciona y que no es la mejor forma, ¿verdad? Y nosotros le presentábamos una presentación bien diseñada y me decían, ah, esa se ve mucho más bonita, se ve más linda, se ve mejor diseñada. Y uno le pregunta al docente, ¿por qué? ¿Por qué la tuya ahora no te gusta y por qué la que te estamos presentando nuevo la encuentras bonita, la encuentras hermosa, la encuentras bien diseñada? Y ellos no saben explicar por qué. Así que conocer estos elementos son sumamente importantes, en este caso los fundamentos del diseño, la proximidad, el alineamiento, la repetición y el contraste, son cuatro conceptos a estudiar cuando estamos diseñando materiales para cursos en línea. El segundo conjunto de conceptos que ustedes deberían conocer para poder dominar lo que es el diseño de materiales instruccionales para cursos en línea, son los principios de las artes. Y quiero hacer salvedad que ahorita voy a mencionar los elementos de las artes visuales, los principios de las artes, son iguales para todas las artes, para el teatro, la danza, la pintura, la arquitectura, la música, son iguales para todos. Ya los elementos de las artes visuales son específicos de las artes visuales. En este caso, la música, tanto la música como la danza tiene balance, la música, la danza, el teatro tiene armonía, variedad, énfasis, proporción, movimiento y ritmo. Estudiar estos conceptos de manera profunda le va a ayudar a entender mejor la estética, a entender mejor lo que conocemos como la simetría, y cada uno de cómo funcionan cada uno de estos principios dentro de una composición visual. Porque nuestros materiales educativos para cursos en línea regularmente son materiales altamente visuales, algunos son multimedia, también tienen audio, etc. Y algunos de ellos hasta son interactivos. Así que cuando hablamos de generar materiales o cursos o materiales visuales para cursos en línea, estamos hablando mucho del elemento visual, pero también vamos a hablar del auditivo. Así que conocer estos principios de las artes, que en diferentes libros de texto, a veces es un concepto más, un concepto menos, o aparece un concepto que no aparece en el otro libro, pero estos de aquí resumen bastante lo que son los principios de las artes y son importantes de conocer cuando diseñamos materiales educativos. Ya cuando pasamos a los elementos de las artes visuales, ahí sí vamos directamente, específicamente, a lo que tiene que ver con la parte visual, claramente visual, como el punto, la línea, el plano, la forma, el espacio, el volumen, el color, el valor y la textura. Nosotros observamos la imagen que tenemos en pantalla en este momento y yo no puedo pensar que a nadie se le ocurra que esa imagen es hermosa, ¿verdad? Y que esa imagen puede tener algún significado y se ve bien diseñada, se ve estética. La pregunta siempre va a ser, ¿por qué? ¿Por qué consideramos que esa imagen con esta dama en la pantalla, con esa mariposa, con esos colores específicos, se ve hermoso? Así que podemos partir de elementos como la simetría, ¿verdad? Cuando nosotros consideramos que una persona, un hombre, una mujer guapa, es porque tiene características simétricas, es que está bien distribuido en cuestiones simétricas, pues esta imagen tiene una simetría perfecta, usted la puede dividir de forma vertical, desde arriba hacia abajo, la puede dividir por el mismo centro y va a tener dos pedazos bastante similares. Los colores que tiene la mariposa están combinados entre el azul con el azul que tiene la joven en la cara, el rojo con el rojo que tiene la pintura en la cara, etc. Así que los ojos se vuelven el centro porque sobresalen, porque tiene color que no está en el resto de la imagen. Así que cada cosa que hacemos dentro de un material educativo, dentro de una imagen, dentro de un video, tiene un impacto en cómo llevamos el mensaje, el mensaje educativo, ¿verdad? Cuando llevamos un mensaje educativo, estamos utilizando elementos visuales para reforzar el concepto, reforzar la enseñanza, reforzar el evento, reforzar esa cosa que queremos que el estudiante recuerde y domine. Así que, básicamente, todos estos elementos nos ayudan a entender mejor cuando diseñamos materiales educativos, a hacerlo de una forma que resulte más efectiva. Así que, aquí una cita que nos da la doctora Carla Gutiérrez, una jerarquía visual fuerte, ajusta el color, la fuente, el tamaño de la imagen. La fuente se refiere a la letra, ¿verdad? En otros países la llamamos fuente. El tamaño de la imagen, la tipografía, la alineación, la colocación de los diversos elementos de la pantalla para crear un orden de visualización para los alumnos. Porque depende de lo que usted coloque allí, es lo que va a llamar la atención del estudiante y es en lo que se va a fijar el estudiante. Por lo tanto, no es solamente el contenido en texto, sino lo que usted coloca allí. Y como conocemos también el currículo oculto, lo que usted no coloca allí, también dice algo sobre lo que usted enseña. Así que, esta frase de Carla me parece muy importante en este momento. Vamos a hablar, entonces, de los 10 principios del buen diseño. Carla, la Carla González, es una escritora bien conocida sobre materiales educativos y diseño, cursos en línea, explica que hay 10 principios del buen diseño, ¿verdad? Y habla de los 10 principios del buen diseño. Ella nos habla de una jerarquía visual. Recuerde que el arte nos habla de todos estos elementos para formar la parte estética, pero cuando hablamos de ya conceptos educativos, hablamos de una jerarquía visual. Eso también genera la parte estética que tiene que ver con el movimiento, que es uno de los elementos de las artes visuales, de los principios de las artes, el movimiento. Pero en este caso, los 10 principios del buen diseño habla de una jerarquía visual. Lo más importante debe ser sobresaliente. Así que si usted mira la imagen que tiene a la derecha, es una imagen muy educativa y muy pertinente al momento que estamos viviendo, vemos claro, y nuestra vista se va claro, al primer elemento, que son las manos que están dibujadas con la burbuja en el centro. ¿Por qué la vista se nos va a eso primero? Lo primero es porque está en el centro. Estar en el centro llama más la atención. Adicional a eso, el elemento visual es sumamente simple. Es solamente líneas. Se está llevando un mensaje solamente con el uso de la línea, sin el uso del color. Así que se elimina cualquier cosa que sea innecesaria para llevar el mensaje. Si esas líneas que forman esas manos, que forman ese jabón, o esa burbuja, o esa interpretación del jabón, es suficiente, ¿por qué tengo que añadirle color? ¿Verdad? ¿Por qué el color en ese momento sería importante? Pues no, no lo es. No es importante. Por lo tanto, llama la atención. Aunque usted no lo crea, hay otro elemento que llama mucho la atención. Es el vacío. Es que la lámina o la imagen que está dentro de la imagen, ese póster, ese afiche con las manos es lo único que está allí. No hay ningún elemento que no sea en las manos con el jabón. Y eso también le da predominancia jerárquica a eso que está en el centro. Otro elemento que ayuda a visualizar es que está orientado de manera vertical y no horizontal. Al estar organizado de manera vertical, hace que la vista vaya de arriba hacia abajo inmediatamente. Vemos esas manos dibujadas, esas manos que son solamente líneas. Y lo otro que hace que resalte es la línea de borde que está alrededor de todo el afiche. Todo eso hace que su vista se centre en el medio. Con la conversación que estamos teniendo, no sé si se ha fijado que hay una persona en la parte de atrás, que hay otra persona, posiblemente es una mujer aguantando, no lo sabemos, pero creo que es una mujer, se ve las manos bastante delicadas, es una mujer aguantando el afiche y hay un caballero, entiendo que es un caballero, aguantando el jabón en la parte de abajo. Esos elementos en la parte de atrás lo que hacen es reforzar el mensaje luego que el mensaje principal se llevó. Por lo tanto, si colocáramos la imagen sola de las manos y el jabón, el resto de la imagen sería completamente irrelevante. Aquí en este caso, posiblemente se utilizó estas dos personas para humanizarlo, que ya entonces es un concepto adicional que es la humanización de ese mensaje. Que no es cualquier persona, no es cualquier cosa que se le va a lavar las manos, somos nosotros, los seres humanos. Así que, tenemos el elemento ahí, pueden, creo que discutimos en esa imagen nada más el elemento de la simplicidad, de los puntos focales, la legibilidad, está claro, no está borroso, tiene alta calidad, la imagen se ve muy bien, la consistencia, el mensaje abajo de las manos del ser humano, lo que hace es reforzar el mensaje que está en el centro, por lo tanto, tiene consistencia, está alineado en el centro, es familiar a nosotros porque hay hombre y hay mujer, ¿verdad? Están los géneros envueltos ahí, o los sexos, mejor dicho, deberíamos decir, el sexo de estas dos personas, la familiaridad, accesibilidad y color, ¿verdad? A todos nos parece, nos parece que es un mensaje completamente universal, que va a significar lo mismo aquí, que en la China, que en España, que en Argentina, que en México, en todas partes, va a significar lo mismo. Así que cuando diseñamos materiales educativos, sea para la educación académica formal, para la educación continuada, para la educación informal, es sumamente, sumamente importante. Aquí otro mensaje, otra frase sacada de los textos de Carla Gutiérrez, el objetivo es crear un diseño libre de distracción, que no sea aburrido, que no sacrifique el significado para lograr la simplicidad. ¿Verdad? O sea, no es eliminar todo para que sea simple y ya. ¿Verdad? Tiene que ser entretenido, ¿Verdad? Tiene que ser algo estético. Pero tampoco podemos, ¿Verdad? Para mantenernos simples, eliminar todo lo que podamos si eso sacrifica el mensaje que queremos compartir. Así que, básicamente, ahí tiene varios de los elementos que quería mencionarles. Tiene los principios del arte, tiene los elementos de las artes visuales, tiene los fundamentos del diseño y todas estas cosas se estudian con muchos ejemplos, después se estudian mirando los materiales que creamos, después buscamos cómo mejorar esos materiales que creamos y qué cosas podemos mirar para mejorar y que el mensaje que llevamos a nuestros estudiantes esté limpio de ruido. Y ese es el concepto que utilizamos, cuando una comunicación tiene ruido, es una comunicación que no está clara, no está clara y a un estudiante le llega de una forma y a otro estudiante le llega de otra. Eso es algo bien común cuando escribimos instrucciones en nuestros cursos a distancia, en nuestros cursos en línea, si un estudiante entrega de una forma y otro estudiante entrega de otra, pues hay un problema con las instrucciones, no son lo suficientemente claras. Pues eso pasa también con los materiales educativos. Tenemos que ser lo más claro posible principalmente porque la educación a distancia tiene la ventaja de la permanencia de la información. Porque estos materiales educativos se vuelven permanentes como estamos haciendo hoy. Hoy estamos haciendo una videoconferencia completamente en vivo pero se está grabando. El mensaje debe estar lo más claro posible porque este mensaje se va a volver permanente. Va a estar en las redes, va a estar en la página web de HEDS y lo importante es que esté claro y debe significar lo mismo para todo el mundo. Así que vamos entonces a algo que ya entra directo a la parte pedagógica o la parte educativa, ¿verdad? No me gusta usar mucho la palabra pedagógica porque pedagógico viene de niños, andragógico de adultos y pues hablamos de procesos educativos y es un poquito más abarcador. En los procesos educativos está el autor Richard Mayer, el doctor Richard Mayer trabajó durante muchos años haciendo investigación específicamente sobre cómo las personas visualizan estos materiales educativos, cómo los estudiantes responden a estos materiales educativos, cuándo estos materiales educativos son efectivos, cuándo no son efectivos y se realizaron muchas, muchas investigaciones para esto. Así que básicamente él desarrolla lo que conocemos como los principios por el aprendizaje por el multimedia y como les menciono son bastante profundos, habría que estudiarlos con mucha calma, pero habla de conceptos como la multimedia, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando compartimos varios medios dentro de un mismo producto, dentro de un mismo objeto de aprendizaje, la continuidad, la temporalidad, uno de los conceptos más interesantes sobre esto es la temporalidad y la contiguidad, ¿verdad? Si usted pone un texto a un niño y le dice, usted le enseña la imagen del perro y le dice la palabra perro media hora después el aprendizaje no va a ser tan efectivo como si usted le enseña la imagen y mientras se la enseña le dice perro, ¿verdad? Y digo a la imagen, no al niño que conste, ¿verdad? Si usted tiene un faro, ¿verdad? Un faro o tiene una moneda, pues usted tiene la moneda, la imagen de la moneda o la moneda en la mano y obviamente una moneda en su mano podría ser, usted podría pensar que es más efectiva que una imagen de una moneda, ¿sabe? Y no necesariamente. A veces pensamos que el artículo real es más efectivo que uno ficticio y eso en conceptos de diseño de cursos a distancia y materiales educativos está errado, ¿sabe? Nosotros todos sabemos que hay ciertas cosas que la única forma que tenemos de mostrarla es por multimedios, ¿verdad? O sea, usted no puede enseñar el concepto átomo en una escuela enseñándole un átomo real a los estudiantes, eso no va a pasar nunca, ¿verdad? Usted no va a tener el equipo adecuado para mostrarle un átomo a los estudiantes. Necesitaría mucho dinero para que los estudiantes vean el concepto de un átomo y de hecho cuando vean la representación real del átomo tampoco lo van a entender. Así que una representación visual del átomo resulta ser más efectiva que la experiencia real, ¿verdad? Y a eso es a lo que me refiero. Así que cuando usted le enseña esa moneda al estudiante o le enseña la imagen de la moneda al estudiante, usted dice moneda y el valor de la moneda, eso es mucho más efectivo, mucho más efectivo que mostrarlo después. Y a eso es a lo que se refiere Richard Mayer con la temporalidad, habla también de la redundancia, que es la repetición o evitar repetir el mismo mensaje con varios elementos. Por ejemplo, está probado de manera científica que si yo tengo todo lo que voy a decir en una presentación, escrito en la presentación y lo que lo estoy leyendo, el estudiante va a tener menor aprovechamiento que si solamente lo lee o solamente lo escucha. O sea, que el estudiante lea el documento a la misma vez que usted se lo narra de manera literal, bloquea los dos medios de comunicación. ¿Ok? Así que esto es sumamente interesante. A veces yo veo personas dando presentaciones electrónicas que están leyendo literalmente lo que está en la presentación y eso causa un problema de aprovechamiento porque los dos mensajes, los dos medios de comunicación se bloquean uno al otro. Así que los medios deben reforzarse uno al otro, complementarse, pero no pueden ser lo mismo porque si es lo mismo el mensaje se bloquea. Así que todas estas cosas que nos provee los principios de aprendizaje por multimedio son dignos de entenderlo, es lo que se estudia cuando se estudia diseño instruccional principalmente para el desarrollo de materiales multimedios y en la producción de materiales educativos. Así que él habla de todos estos elementos a los que hay que estar bien pendientes. El elemento de la voz es sumamente interesante porque el elemento de la voz de estos principios, el principio de la voz, lo que él probó es que ya cuando él estaba haciendo estas investigaciones la inteligencia artificial y la recreación de voz por medios electrónicos ya estaba bastante adelantada. Hoy día está mucho más adelantada la compañía Google tiene un sistema de voces muy, muy real que todavía es de paga. Es tan real y usa tanta inteligencia artificial que todavía es de paga. No es de estos elementos gratuitos que nos regala Google y que nosotros casi todos usamos pero en este caso tienen emuladores de voz muy, muy reales. Aún así Richard Mayer dice que el aprovechamiento se da mucho más por la empatía que recibe el estudiante del docente cuando es el docente el que está hablando. Así que la voz real mejora el aprovechamiento de los estudiantes. Estos videos que vemos en YouTube con voces que suenan bien mecánicas bien electrónicas resultan ser muy poco efectivas en cuestiones de aprovechamiento el estudiante pierde el interés bien rápido a diferencia de cuando escucha al docente que le está facilitando el curso o la clase. Así que es sumamente importante que estudiemos de manera profunda los principios del aprendizaje por multimedia de Richard Mayer para estos fines. Otra frase que me gusta mucho de Carla Gutiérrez es se espera que se utilice el espacio en blanco para reducir el desorden y proporcionar un respiro visual a los estudiantes balanceando las partes más ocupadas de la pantalla. Una de las cosas que yo no sé por qué los docentes les gusta mucho rellenar sus presentaciones con muchas imágenes con mucho texto. Yo recuerdo una compañera de trabajo en una ocasión que le dije oye compañera no quiero decir el nombre usted sabe que las presentaciones de PowerPoint no se acaban los slides no se acaban las diapositivas no se acaban vamos a distribuir esto vamos a distribuir los temas vamos a eliminar texto vamos a colocar texto en diferentes diapositivas en diferentes espacios vamos a colocar estas imágenes en espacios predominantes no vamos a aglomerar todo en una misma en una misma imagen. el espacio en blanco no le tenemos que tener miedo al espacio en blanco y más cuando estamos desarrollando cursos en línea así que un slide como las que están viendo ahora esta imagen que tienen en pantalla tiene unas cosas ahí bastante predominantes en este momento lo más que importa fue lo que dijo Carla es que este nombre de Carla es importante porque es una cita directa de Carla Gutiérrez que va a ir quiero mencionarle que no la conozco no la conozco en persona y el logo de Heads está ahí disponible porque esto es un video que se está grabando y va a estar disponible y queremos que esté disponible todo el tiempo la identificación de que esto es un recurso que nos llega a todos gracias a Heads así que todas esas cosas son elementos bien pensados nada está aquí por casualidad y así debemos diseñar nuestros materiales para cursos en línea nada debe estar allí por estética o por casualidad debe ser estético pero no debe estar porque adorna esa no es la idea creatividad ¿verdad? creatividad una de las cosas que más me traen los docentes después que damos estas capacitaciones y estos adiestamientos sobre cómo desarrollar materiales educativos entonces me comenzaban a decir es que ustedes tienen en su oficina ustedes tienen mucha creatividad tienen mucha experiencia tienen mucha creatividad para estas cosas pues eso me llama mucho la atención y comencé a buscar mucha información y obviamente por mi especialidad en el área de las artes mucha información sobre creatividad y cómo se desarrolla la creatividad y si nacemos o no nacemos con la creatividad así que comenzamos a buscar información sobre eso y aquí les traigo cuatro cosas que yo he identificado que le van a ayudar mucho con la creatividad cuando desarrolle sus materiales educativos uno es estudiar de manera profunda el proceso creativo llamado pensamiento de diseño el design thinking le va a ayudar mucho a desarrollar sus materiales para cursos en línea ¿por qué? porque el design thinking a diferencia del método científico que casamos con una idea de cómo solucionar un problema y la investigación lo que hace es probar si eso soluciona o no el problema y ya y eso es información nueva para el conocimiento humano en este caso el pensamiento de diseño no se conforma con eso y regresa al problema cuantas veces sea necesario para dar la mejor solución y eso lo hemos adoptado mucho en el proceso de diseño de materiales educativos primero porque nace del diseño industrial y segundo porque es bien visual es un proceso bien visual y el pensamiento de diseño lo que nos dice es creaste la presentación vamos a mirar cada una de esas diapositivas habrá una forma de mejorar esto habrá una forma de hacerlo más efectivo habrá una forma de hacerlo más liviano más estético todas esas preguntas nos las hacemos constantemente con tal de mejorar el material educativo así que el pensamiento de diseño y ese proceso requiere ese proceso solamente requiere un curso completo nosotros en el centro de recursos para la educación a distancia en la universidad de puerto rico en mayagüez tenemos la dc en línea dc en línea punto uprm punto edu y allí están todos estos cursos por ejemplo el de pensamiento de diseño es un curso completo el de creatividad es otro curso también tenemos la atención plena la atención plena es que cuando nos sentamos a desarrollar estos materiales educativos estamos en unos momentos viviendo ¿verdad? por el COVID-19 donde todo nos interrumpe tenemos familiares en las casas tenemos las mascotas tenemos los hijos eso para el desarrollo de materiales educativos es un problema porque estamos siendo interrumpidos todo el tiempo y la realidad es que cuando usted va a ponerse creativo y usted hace cualquier cosa en la que usted quiere hacerlo bien usted debe poner todos sus sentidos en lo que está haciendo y eso es lo que nos enseña la atención plena es vivir el momento saber que estoy diseñando material educativo y hacerlo de una forma consciente de que tengo que poner todos mis sentidos a ello también la mentalidad de crecimiento usted no puede ir a desarrollar materiales educativos pensando que no sabe hacerlo que no sé usar no sé usar los materiales no sé usar los programados o los software usted tiene que ir con la mentalidad de puedo aprender puedo aprender esto yo lo puedo hacer lo puedo hacer bien lo puedo hacer mejor y el grid que es el concepto que le da la idea de que tampoco esto va a pasar en dos días ni en tres días yo no voy a mejorar mis materiales educativos en cuatro días los voy a mejorar en un procedimiento de aprendizaje cuando yo aprenda lo voy a hacer más rápido pero me va a tomar tiempo y el grid es esta capacidad que tenemos de tener persistencia sostenida por periodos prolongados ¿verdad? así que todos estos esos cuatro conceptos los puede buscar por internet los puede buscar en libros en Amazon pensamiento de diseño atención plena mentalidad de crecimiento y grid y va a conseguir videos muy buenos que les va a enseñar sobre eso así que vamos a hablar ahora ya de los materiales educativos como tal y vamos a dejarles algunas ideas sobre esto para que vean como lo vemos las personas que nos dedicamos a diseñar cursos y a desarrollar materiales educativos y que lo hacemos para los docentes también vamos a hablar del primer concepto el primer concepto es papel digital el papel digital no es otra cosa que cualquier medio que emula lo que nosotros conocemos como el papel ¿verdad? nosotros usamos procesadores de palabras para generar documentos que se imprimen pero ya no se imprimen se dejan digitales ¿verdad? entonces pues lo que hacen es imitar lo que conocíamos como el papel digital pero ahora ese documento digital se vuelve el centro ya imprimirlo en papel no es importante de hecho es un mal gasto de tinta es un mal gasto de recursos y es malo para el planeta así que lo dejamos digital presentación electrónica la presentación electrónica es otro concepto de papel digital antes hacíamos eso en las escuelas o en las universidades caíamos cartulinas ¿verdad? que son estos afiches grandes vacíos y nosotros pegábamos láminas imágenes y escribíamos texto o hacíamos eso en la pizarra ¿verdad? y eso fue cambiado por las presentaciones electrónicas el papel digital puede estar en formato de PDF que es bastante universal JPEG que es como una imagen PNG o EPUB quiero hablar específicamente del PDF porque del PDF en cuestiones de accesibilidad a los documentos es el más útil porque lectores automáticos de documentos funcionan con PDF no así con JPEG y PNG si usted coloca texto sobre imagen en PNG o JPEG posiblemente esté violando alguna normativa de accesibilidad para personas con impedimentos para personas con problemas de accesibilidad así que es bien importante que sepamos que el más aceptado de todos ellos es el PDF ¿verdad? y el JPEG se podría utilizar el PNG se puede utilizar para las imágenes y este tipo de cosas pero cuando es texto es bien importante que el PDF esté en un formato que se pueda leer tampoco puede ser un PDF luego de crear el JPEG o el PNG si usted crea una imagen coloca la imagen sobre Word y después convierte eso en PDF es igual de malo que si lo comparte solamente como una imagen tiene que estar en PDF generado directamente desde el procesador de palabra el EPUB para mí es el más útil de todos ellos porque cuando tiene texto EPUB me permite bajarlo en mi dispositivo y me permite cambiar el tipo de letra aumentar el tamaño de letra sin que pierda calidad el PDF cuando se aumenta mucho el texto ¿verdad? permite aumentar bastante para personas con impedimentos visuales pero en el caso del EPUB se puede aumentar de tamaño y puedo tener interacción con él sin que se dañe como decimos en el argot de diseño visual que se pixele ¿verdad? que se vean estos cuadritos estos pixeles cuando agrandamos la letra así que el papel digital es muy útil para eso utilizamos Microsoft Word pero hay otro montón de sistemas de procesadores de palabras que son open source como LibreOffice tenemos Google Docs que son gratuitos que son gratuitos y usted puede generar papel digital de hecho Google Docs genera EPUB Word Microsoft Word no genera EPUB el Pages el de Mac el de Apple genera EPUB ¿verdad? no así Microsoft Word así que tienen muchas cosas para trabajar ahí hay un un programa que se llama Calibre que también es open source completamente gratuito que le permite coger un documento en Word y convertirlo en EPUB para crear un ebook ¿verdad? usted puede crear un ebook con Microsoft Word utilizando este Calibre y Calibre es completamente gratuito hay otros sistemas ¿verdad? pero es uno de los más conocidos que lo puede bajar es un open source y todos los años pues tiran versiones nuevas y lo mejoran muchísimo ¿ok? así que en papel digital hablamos de eso vamos a hablar de otras cosas que aparecen en papel digital dentro de otras de las presentaciones aquí fotos, imágenes y gráficos usted debe conocer lo primero que le digo a los docentes usted tiene que conocer algunos términos sobre derechos de autor y propiedad intelectual principalmente cuando utiliza fotos, imágenes y gráficos que baja de la internet o que utiliza de los libros así que en este caso vemos en este caso Yuvelky ¿tú me estás diciendo eso a mí o a otra persona? Ayeli se activa el chat para que vayan poniendo las preguntas ah ok vale perdón bueno pues como les estaba mencionando pues los fotos las imágenes y los gráficos es bien importante conocer los derechos de autor hay muchas páginas gratuitas o páginas mejor dicho que tienen imágenes gratuitas como Pixabay o Pexels que usted puede bajar imágenes completamente gratuitas y las puede utilizar todas las imágenes que están viendo en esta presentación que son imágenes preciosas de fotógrafos que se ven que son profesionales son todas bajadas de Pexels y son fotos gratuitas que dice específicamente que están bajo Creative Commons y que yo no tengo que darle ni siquiera mención sería muy bueno ¿verdad? que lo hubiese mencionado pero no me daba tiempo mencionar a cada autor de cada imagen pero esa página específicamente ese recurso no exige en esas fotos gratuitas que usted coloque ni siquiera la credencial de la persona que creó la imagen así que hay muchas fotos gratuitas en la internet que se pueden utilizar pero es mejor bajarlas de lugares donde tienen estos archivos separados de donde bajar estas imágenes la calidad de la imagen es sumamente importante cuando la utiliza inicialmente pero cuando la convierte en el material educativo sumamente importante que la reduzca de tamaño para que el estudiante la pueda bajar fácilmente sin importar la calidad de internet que tenga las imágenes con vectores se pueden agrandar y no se pixelan eso es una gran ventaja y con ellas preparamos infográficos y todo este tipo de cosas que son muy útiles son bien visuales y el infográfico básicamente es papel digital también porque es un tipo de afiche ¿ok? si usted tira las imágenes usted mismo toma una buena clase de fotografía sumamente importante a veces creemos que porque tenemos una buena cámara sabemos utilizarla pero muy recomendado tomar una buena clase de fotografía y ahora hay cursos hasta de cómo usar los celulares los móviles para tirar buenas fotos porque ya tienen tanta Wanda preguntó que si la estoy viendo alguna de las preguntas las dejo después para el final pero preguntó que si la creatividad es innata hay algo en nuestra en nuestra biología que nos permite desarrollar la creatividad pero 90% de la creatividad es ambiental o sea que se aprende la creatividad se desarrolla lo que tenemos son personas que están en ambientes mucho más propicios para desarrollar la creatividad y hay otros ambientes mucho menos propicios pero eso lo contesto también al final ahorita ya ya les adelanté algo bueno seguimos por acá audio y a este le va a gustar porque en este hemos aprendido cosas bien curiosas sobre el audio miren usted tiene su herramienta principal es la computadora ¿verdad? estoy hablando de los equipos su computadora es su herramienta principal con una buena computadora usted puede crear una presentación puede colocarle audio y puede convertirla en un video o sea usted no necesita nada más ya tiene micrófono tiene cámara web tiene para hacer presentaciones todo eso lo puede hacer ¿cómo yo mejoro la calidad de mi audio si lo que tengo es una computadora? pues miren una de las cosas que hemos recomendado a los docentes es controlar el ambiente donde graban ¿verdad? controlar el ambiente donde graban es el sitio número uno así la característica número uno que debemos dominar reducir el tamaño del cuarto donde graba no tener muchas cosas acústicas dentro del cuarto cosas que reverberen cosas que sean de madera cosas que vibren pero una técnica que han utilizado muchos mis docentes cuando preparan los materiales a distancia les gusta mucho es utilizar sábanas nosotros en inglés también le llamamos conforters que son estos edredones gruesos que utilizamos sobre las camas nos funcionan para crear nuestra propia cabina a prueba de sonido la colocamos sobre dos lámparas o algo así y nos medemos debajo de esa sábana con 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 la computadora y eso nos permite bloquear los sonidos externos y funciona muy bien va a conseguir muy buenos videos en YouTube de cómo crear su propia cabina de grabación de audio para sus videos educativos este completamente en línea en la en la internet así que programados hay programados como audacity que le permite editar audio que para PC en las Mac eso se hace con QuickTime GarageBand completamente gratuito audacity es muy bueno para PC si usted está buscando el top of the line para grabar en video y audio y editar este video y audio en PC Camtasia es excelente pero tiene un costo ¿verdad? cuesta casi 300 dólares el programado así que hay estrategias caseras se puede mejorar la calidad de audio lo segundo que usted puede hacer para mejorar es usar un micrófono usar un micrófono externo principalmente los lavalier que se colocan en la solapa de la camisa acerca el micrófono a la boca por lo tanto la calidad de audio mejora muchísimo ¿ok? así que eso es lo segundo que debería mejorar en cuestiones de video en el caso de los videos en los equipos hoy día con un celular con un teléfono móvil se puede grabar un sinnúmero de cosas graban 1080 en calidad 4K las cámaras web de las laptops de las computadoras portátiles son excelentes tienen también 1080 4K ahora lo mejor que usted puede hacer para mejorar después de tener ese equipo es mejorar su iluminación colocar una lámpara que usted tenga en su casa con una buena bombilla o un buen farol que sea LED ¿verdad? que sea LED con luz blanca le puede permitir le puede permitir mejorar mucho la imagen de la grabación de video ¿verdad? así que si usted va a invertir en algo luego de tener una cámara que ya grabe 1080 a 4K ya sea en su computadora en su teléfono porque tiene una cámara que compró exclusivamente para eso lo mejor que puede mejorar después es la iluminación ¿verdad? la iluminación es lo mejor que puede hacer luego de eso pues tenemos los formatos de video ¿verdad? el mp4 y otros formatos el mood son los formatos más conocidos y los learning management systems lo aceptan mucho mejor pero mi recomendación siempre es tener un canal de youtube subir los videos al canal de youtube y colocar dentro de los learning management systems de los sistemas de gestión de aprendizaje colocar el video mejor con un enlace de youtube ¿por qué? porque los videos cuando usted los sube de calidad completa a la plataforma se ejecutan esa calidad la plataforma no tiene la capacidad de degradar la calidad del video así que subirlo a youtube le permite mucha ayuda porque le permite generar cuando usted sube un video usted lo sube y luego se procesa y usted dice ¿qué es lo que se está procesando? se procesa que se crean cuatro o cinco versiones de su video de su video uno 1080 uno 720 uno 480 uno 320 y esos videos se cambian mientras usted va entonces cambiando la calidad de internet así que si el estudiante tiene baja calidad de internet el video no se detiene ¿verdad? así que otra cosa que quería mencionar en los videos es lo de desarrollar presentaciones con voz a veces queremos utilizar programados muy complejos para desarrollar videos educativos pero las presentaciones convertirlas con voz se puede hacer con PowerPoint ¿verdad? si usted utiliza PowerPoint que es un software para hacer presentaciones electrónicas en una computadora PC quiero aclarar eso en una PC en una computadora que no es Apple tiene habilitado un área donde usted le graba el audio con el tiempo y todo las interacciones o mejor dicho las transiciones debí usar la palabra transiciones y eso exportarlo a video automáticamente queda su video con su audio sincronizado ¿verdad? y usted no tiene que invertir en ningún otro programado ¿verdad? en Mac eso lo hace Keynote para en PowerPoint para Apple esa función específica está bloqueada me imagino que es alguna lucha de programado entre Apple Microsoft y las PC ¿verdad? un acuerdo para que eso no funcione en las Mac pero grabar con audio funciona en la Mac pero no se puede convertir en video así que yo les recomiendo usar Keynote que es el programado gratuito que trae las Mac ¿está bien? producción esto es de los últimos temas ya estamos concluyendo para que puedan hacer sus preguntas la producción hay diferentes tipos de video el video en el que usted está presente que usted sale que se graba con un efecto croma o usted sale escribiendo en una pizarra eso resulta ser más empático para el estudiante porque el estudiante lo ve a usted tiene más presencia etcétera son un poco más difíciles de crear tiene que tener vuelve a la iluminación si usa green screen o efecto croma tiene que saber eliminar el fondo y cambiarlo tiene que hacer un proceso de edición pero son videos altamente producidos y son muy buenos son muy efectivos hay otros tipos de videos que es lo que llamamos los talking heads que es la presentación con parte del profesor en una esquina que se puede hacer de diferentes formas también requieren edición hay algunos programados que generan ese tipo de videos bastante rápido pero para esto usted podría tener un guión o un bosquejo que le permita saber lo que usted va a decir en cada momento para que aproveche el tiempo y que lo pueda guiar en el proceso y que el material quede bien también tenemos el guión gráfico cuando hacemos videos producidos de una forma más compleja en laboratorios de computadora laboratorios de química de física donde queremos demostrar procedimientos pues requiere un guión gráfico y es básicamente como si estuviéramos haciendo una producción de cine donde dibujamos como se ve en la imagen dibujamos cómo se va a ver cada escena dónde va a estar parado cada cual qué va primero qué va después y qué se va a decir en ese proceso así que ese guión gráfico se vuelve sumamente importante para no perder el tiempo de producción para no ir al área de producción a perder el tiempo la voz natural si usted la quiere pues no puede usar un teleprompter si usted usa un teleprompter usted tendría que ser una persona con mucha habilidad en lo que conocemos como hablar en público o public speaking para que se vea natural las personas que estudian comunicaciones que trabajan en televisión que estudian cine que cantan usan teleprompter leen y se escuchan naturales por la costumbre si usted añade leer a una presentación por lo regular usted se escucha más electrónico se escucha menos natural usar la voz natural pero requiere conocer profundamente el tema para no tener que usar un guión así que cada cosa tiene sus pros y sus contras ya despidiéndome de esta parte estuvimos la semana anterior dando también una presentación para HEDS del salón físico al salón virtual está la grabación en la página de HEDS que los compañeros le pueden decir como le dijeron al principio dónde están las grabaciones pero está también disponible en Amazon y también está el de 10 estrategias avanzadas para cursos en línea también completamente disponible en Amazon y ahora sí vamos entonces para la sesión de preguntas y muchas gracias a todos por su atención gracias a ti José como siempre excelente tuvimos más de en un momento más de 330 personas los que se puedan quedar vamos a estar grabando compartiendo las preguntas para que el doctor Ferrer las conteste les recuerdo que por favor envíen por email los que soliciten el certificado porque este chat se borra y no podemos capturar de ahí los emails así que necesitamos que envíen el email a info.heds.org ok en la cuestión de preguntas he visto más que preguntas muchas personas que lo han felicitado por la excelente presentación y me uno a esas palabras también pero sin embargo si hay algunas que están en el chat José no sé si tienes acceso aquí estoy empezando desde arriba porque siguen escribiendo y pues se van estoy tratando de verlo pero va muy rápido sí aquí yo tengo uno de las 3 y 49 de Janet Jopis hola Janet que siempre hace excelentes preguntas nos pregunta doctor usted tiene un tutorial sobre este tema de cómo trabajar los recursos audiovisuales bueno tenemos cursos completos de cómo de trabajar cada uno de los recursos audiovisuales cómo crear buenos slides cómo manejar el audio qué equipo usar qué equipo comprar para eso cada tema de esto es un mundo aparte es bastante profundo en los libros pues traté de resumir qué cosas usted debe estar pendiente cuando compra equipo hay unas recomendaciones específicas por ejemplo si usted no tiene una computadora pues lo primero es comprar una computadora qué computadora comprar yo soy usuario de Apple y Mac y yo encuentro que ahí está todo mi producción y no tengo que gastar dinero en ninguna otra cosa pero si fuera a comprar un equipo adicional pues usar un buen micrófono debería ser un equipo adicional que compre y a iluminación si va a grabar video pero en este caso tener tutoriales para cada cosa pues si las tenemos dentro de los recursos de los cursos de capacitación para certificar como educador virtual ¿y esos cursos son de educación continua o son cursos o sea que cualquiera lo puede tomar? cualquiera lo puede tomar llegamos a cualquier parte del planeta es completamente en línea los cursos de educador virtual específicamente tenemos algunos cursos que son autodirigidos pero los cursos de educador virtual son todos moderados son todos moderados en este caso pues soy yo el que manejo esos cursos para la universidad sí ah ok excelente lo puede encontrar en decep en línea punto uprm punto edu decep en línea punto uprm punto edu voy a ver si lo puedo escribir por aquí por el chat sí exacto escríbelo en el chat perfecto entonces glorimar pregunta glorimar vázquez que quisiera tener más información sobre el trabajo de carla gutiérrez y las páginas gratuitas para conseguir fotos y dibujos sí si escribes carla gutiérrez en internet y escribes educación a distancia o multimedio te sale todas sus publicaciones que ella tiene un blog donde publica algunos artículos déjame ver si escribir bien lo de decep en línea antes de darle enter decep en línea punto uprm también por cierto en esa misma línea pregunta Mariela Galarza que cuál es el nombre del libro tuyo doctor Ferrer que está citando a la autora Carla Gutiérrez o sea cuál del autor en el de materiales educativos se cita a Carla Gutiérrez en el de en el primero que mostré sí le voy a mostrar por aquí déjame ver sí mira exacto la presentación sí nos preguntan a Rilín Morales que si vamos a enviar la presentación la presentación no se envía la presentación se coloca tan pronto el doctor Ferrer la convierte en PDF la colocamos al lado de la grabación en la página de Spanish Webinars dentro de Our Services en la página de heads.org ok de ahí la podrían descargar en formato PDF las páginas que me preguntaron que son gratuitas para imágenes que yo uso mucho 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 es este Pexel lo voy a escribir por aquí creo que se escribe así lo voy a buscar por internet para escribirlo correctamente Pexel ok estoy escribiendo ahora que no voy a hacer que cometa algún ejol en alguna letra por tratar de acordarme de memoria esta es una la utilizo muchísimo de hecho tiene hasta videos gratuitos yo he integrado videos de ahí que son gratuitos y no hay que ni citarlos ni nada y la otra es Pixabay también es excelente para bajar imágenes completamente gratuitas y son de alta calidad y son de alta calidad son excelentes excelentes fotografías ya lo coloqué en el chat los dos Pixabay Pexel y publiqué lo de dspenlinea.uprm.edro si tendría que colocar en Amazon el título del libro que lo tiene ahí con ustedes y el libro bueno sé que el del otro taller costaba 5 dólares y este cuánto cuál es el costo doctor José déjame revisar te digo lo mismo 4.99 5 dólares excelente pues muchas gracias y entonces pregunta Yasmín que si puedes repetir el nombre del portal que provee las imágenes gratuitas Excel y Pixabay la publico de nuevo ok la voy a poner nuevamente José Lucas Rodríguez nos comenta que Audacity lo puede usar en Mac también y una opción más profesional es Adobe Audition que él está portando eso Exacto en el libro se menciona eso lo más simple lo más elemental hasta lo más profesional nosotros en la oficina por ejemplo yo utilizo en mi Mac utilizo iMovie nunca he querido utilizar el Final Cut que es lo que viene próximo después de iMovie porque es bastante complejo pero el equipo de trabajo que diseña materiales educativos para los profesores en el colegio de Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez utilizan Final Cut pero con Final Cut se editan películas de Hollywood ¿verdad? es un poco complejo para un docente hay programados muy buenos pero a veces es mejor usar programados más simples hacer cosas más simples y con eso nos apresuramos de paso el doctor José Luis Marchand dice excelente presentación ya tengo que pensar hacer cambios en mis presentaciones excelente libro los compro los tres que bueno gracias entonces Amadís Romano de la República Dominicana que nos envía saludos saludos Amadís ella pregunta ¿cuál sería el recurso más apropiado para trabajar con niños de primaria refiriéndose a las herramientas que usted mencionó doctor? Sí en la escuela primaria escuela elemental los videos educativos son sumamente útiles sumamente útiles el estudiante puede repasar darle hacia adelante darle hacia atrás ponerle pausa bajarle la velocidad si están en YouTube para cursos que sean completamente en línea puede bajar hasta la velocidad ¿verdad? muy pocas personas saben que YouTube te da una herramienta para bajar la velocidad o aumentar la velocidad yo he tomado cursos en línea de docentes muy muy paruzados que lo he preferido ver aumentando de la velocidad para recibir la información más rápido porque creo que va hablando muy pausado y a veces nosotros estamos un poquito más apurados pero sí los videos educativos son excelentes con medios educativos para cualquier edad por eso es que nuestros niños se quedan pegados a la pantalla viendo estos muñequitos que ven en los celulares de sus mamás y esos celulares esos aparatos portátiles les sirven a los padres y a las madres como niñeras ¿verdad? pero imagínense si todos los videos que están viendo nuestros niños fueran educativos pues los estudiantes pueden aprender otros idiomas pueden aprender conceptos así que desarrollar materiales educativos de ese tipo son excelentes también sí entonces Zaira Gotay dice que le gustaría que el profesor nos proporcionara una lista de los diversos términos técnicos relacionados con los videos lo audiovisual producción etcétera que ha mencionado ya que se ha hecho un poco difícil para copiarlo muchas gracias que le gustó mucho la información y que les refrescó técnicas que conocía me imagino que todos esos términos están ¿verdad? en el libro están en el libro y están en la presentación y si se refiere a cosas que mencioné pues tiene la grabación que puede ver la grabación nuevamente también exacto si la presentación la vamos a estar publicando al lado de la grabación para que pueda entonces acceder a ambas Yelix ¿sabes alguna o alguna otra que se me haya perdido? ¿dónde hacemos la evaluación? pregunta Edna del taller realmente la evaluación es todos los comentarios que ustedes han hecho porque como estamos online pues se nos hace un poquito difícil para cada webinar pues hacer una ¿verdad? enviar un enlace para una evaluación pero entiendo que todo el mundo ha quedado muy satisfecho y tenemos los comentarios que son muy válidos así que muchas gracias anyway a través de info.heds.org estamos abiertos para recibir recomendaciones ¿verdad? para seguir mejorando estos ofrecimientos porque acuérdense que esto pues fue tuvimos que todo lo que teníamos pensado hacer presencial pues se ha movido a online y pues obviamente hay una en los ajustes a veces pues son importantes así que cualquier recomendación es más que bienvenida ya aquí ¿quién más? mira a ver si se me queda algo ah como ¿cuándo comí? Olfa Serrano Carraquillo pregunta ¿cuándo comienzan los cursos para la certificación que usted indicó doctor Pedro? los cursos son tres la certificación básica de educador virtual son tres uno que trabaja con con el modelo que recomendamos que es lo que conocemos como el modelo orientado al cerebro cómo desarrollar cursos orientados a lo que son las nuevas tendencias de lo que está aprobado como base científica no teorías educativas viejas sino las neurociencias y el neuroaprendizaje ese curso se va a repetir si no me equivoco ahora en verano y también tenemos entonces este curso el curso de diseño de materiales educativos ese también va a correr en verano ahora mismo está corriendo que está por terminar no la mitad el curso de la plataforma nosotros enseñamos a utilizar Moodle entonces ahí con estos tres cursos certificamos lo que es educador virtual ¿verdad? pero si va a la página de decep en línea punto vrm punto edu puede ir allí a certificaciones en las certificaciones va a encontrar educador virtual y va a ver los tres cursos que están relacionados a esta certificación y entonces puede ver las fechas en que se van a repetir pero ahora en verano se va a dar creación de cursos en línea y se va a dar el de diseño de materiales educativos y este curso de diseño de materiales educativos es bien práctico ¿verdad? los que participan tienen que crear los materiales educativos y entregarlos usando las técnicas y las estrategias que les estamos recomendando y lo que van aprendiendo en el curso así que es un curso práctico ¿verdad? el curso de creación de cursos en línea pues es más teórico porque lo que hablamos es cómo se crea un buen curso en línea desde el punto de vista del neuroaprendizaje Gloria Mar Vázquez pregunta que es maestra o comenta que es maestra de nivel elemental y que su interés es hacer videos que sean atractivos para estudiantes de 5 a 8 años perdón ¿hay algún programa o curso que me pueda ayudar con esto? hay muchos recursos en internet que utilizan tunes que utilizan muñequitos que utilizan caricaturas pero casi todos casi todos ellos tienen una versión sin paga y en elemental que te dejan escoger un personaje o un personaje y una cantidad de elementos bien bien pequeña la idea es engancharte ¿verdad? con aprendas a utilizar el programado y luego vas a tener que pagar o sea que no hay un recurso gratuito porque los docentes siempre estamos buscando recursos gratuitos pero no hay un recurso gratuito que tenga la capacidad de generar gráficos de esa calidad para niños como Tundo hay muchas páginas muchas páginas sobre crear videos animados si usted busca videos animados o en inglés videos animados en Google por ejemplo va a conseguir todas estas páginas que le ofrecen ese servicio muchos de ellos son muy buenos pero son costosos a veces hay que tener un pago mensual así que yo utilizaría gráficos más elementales figuras geométricas para crear tus propios videos en Keynote o en PowerPoint y convertirlos en video y recuerde usted lo hace con mucho amor y mucho cariño para sus estudiantes va a pasar trabajo porque ninguna de estas cosas es fácil el diseño de materiales educativos es complejo pero la realidad es que usted pone todo ese empeño y está creando un material educativo permanente una de las cosas que yo siempre digo a los docentes no coloque dentro de ese material multimedia información que usted sepa que el mes que viene va a cambiar yo no voy a preparar un video educativo sobre el COVID-19 en este momento no lo voy a hacer ¿por qué? porque la semana que viene los datos van a cambiar todavía no conocemos bien cómo se está distribuyendo esto todavía no sabemos bien cómo se va a curar si va a haber una vacuna usted invierte un montón de horas de desarrollo de un material educativo que quizás la semana que viene no sirve ¿verdad? así que invertimos tiempo y esfuerzo en cosas que son conceptos claves conceptos globales que no cambian y ahí entonces desarrollamos los materiales educativos excelente todo lo demás si puede ver son excelente presentación gracias ha sido de mucha ayuda hay una profesora que nos está preguntando que cuando se solicita el certificado cuánto se tarda recuerden que tenemos un volumen bien grande y Yelixa está ¿verdad? tratando de trabajar en lo suyo más ayudarnos con los certificados así que por favor estamos pidiendo que los de esta semana los reciben la semana próxima los de la semana pasada se supone que ya lo hayan recibido si no le ha llegado por favor inscríbannos a info arroba heads punto org y especificen cuál es el taller que le falta ¿verdad? el nombre del taller que le falta recibir el certificado nos ha pasado que nos llega el junk y a veces por eso pues no nos percatamos de que se está solicitando por favor denos una semana para recibirlo y si en una semana no le llega el certificado pues entonces nos da seguimiento si no es tan amable aquí alguien pregunta ¿es Hugo Ortiz y los que utilizamos Blackboard? no sé a qué se refiere si está hablando de no sé a qué se refiere los que utilizamos Blackboard porque entiendo que esto aplica paralelar todas las plataformas usted me corrige si no cuando hablamos de diseño de materiales educativos no tiene nada que ver con el Learning Management System es completamente individual el material educativo lo que usted coloca dentro del Learning Management System sea cual y sea excelente si nos preguntan el Castro nuevamente que para el certificado que se hace pues se solicita por info aroba del Dr. Perrer Ana Milena se ofreció y el sábado vamos a hacer uno bueno veremos a ver porque como vieron el Dr. Perrer va a estar extremadamente ocupado porque en el verano va a estar trabajando con sus certificaciones pero estamos en la mejor disposición ¿verdad? de seguir haciendo estos webinars para que les sirvan de ayuda que es lo que queremos lograr recuerden que mañana tenemos nuevamente con el Dr. Juantito Meléndez la tercera parte de su Fast Track así que los que no hayan visto los anteriores pueden entrar al website y ver los anteriores las grabaciones para que lleven la secuencia no es requisito pero sería de gran ayuda y nuevamente felicitamos al Dr. José Ferrer pueden entrar a Amazon conseguir sus libros que da un precio extremadamente súper razonable con todo lo que ofrece ¿verdad? esa guía así que invitamos al Dr. que cuando tenga actividades así ¿verdad? que nos deje saber para nosotros ayudar en la promoción sobre todo la certificación y todo eso así que si no tenemos más preguntas le damos las gracias a todos también le pedimos que nos ayuden a promover el evento del viernes a las 11 de la mañana con los estudiantes por favor la información está en el website así que muchas gracias y los vemos mañana los que puedan participar del webinar que va a ser el Dr. Tito Meléndez muchas gracias y que tengan excelente tarde y manténganse en su casa ¿verdad? para evitar el contagio gracias Dr. Pedro gracias y gracias a Jets por esta invitación y siempre estamos en la disposición de colaborar si tenemos el tiempo ¿verdad? porque con esta emergencia la agenda está bien llena lo sabemos así que agradecemos y cuando puedan nos hace llegar en PDF la presentación para también subirla junto al enlace de la grabación ¿verdad? ¿verdad?